Confirmaron una inesperada noticia sobre Mariana Fabiani. . Ángel Debrito lo expuso todo en Instagram y la conductora no lo pudo evitar. . Como ya es sabido, durante el 2021, Mariana Fabiani se encargó de la conducción y producción de lo de Mariana, un formato que se transmitía desde las 11 hasta las 13 horas por el 13. . Aunque la idea del programa parecía prometedora y las figuras que lo encaraban estaban con mucha predisposición, la conductora de televisión tuvo que dar de baja el formato a dos meses de su debut debido al bajo rating que habían logrado recaudar. . Ahora bien, tras llevarse a cabo dicha situación, Mariana Fabiani se distanció de los medios de comunicación y empezó a centrarse en algunos proyectos personales que lanzó mediante las redes sociales. . Frente a tal escenario, muchos supusieron que Fabiani no querría volver a la televisión en un futuro a corto plazo, pero una confesión de Ángel Debrito evidenció lo contrario. . . Sí, así es. Recientemente el conductor de LAM armó una sección de preguntas rápidas por Instagram. Entre tantos temas abordados, un usuario le escribió, quiero verte junto a Mariana Fabiani. Lejos de ignorar dicho escrito, Debrito reveló el nuevo proyecto entre manos que se trae la actriz. . Punto puntualmente, Ángel dijo, En unos días nos juntamos. Ya empezó a grabar su nuevo programa. Me encantaría volver en dupla. Todavía se desconoce cuál es el nuevo formato que encarará Mariana y en qué canal abordará, pero se concluye que podría ser en América Televisión por lo ocurrido entre Mandarina y El 13. . Punto que pasó entre Mandarina y El 13. Punto a finales del 2021, y cómo se suele hacer en todos los canales. La productora de LAM, Mandarina inició las nuevas conversaciones con El 13 para cerrar un nuevo contrato que les permitiese estar durante el 2022. . Sin embargo, Mariano Chiade, el presidente de Mandarina y la actual pareja de Mariana Fabiani, no logró llegar a un acuerdo económico con El 13 que beneficiará a las partes y decidió desvincularse del canal. . Punto semanas más tarde, Mandarina cerró un importante contrato con América Televisión y LAM. . Entonces, ¿qué tiene que ver Mariana en ese tema? Cerrar interrogación. La exconductora de lo de Mariana habría seguido los pasos de su pareja. . Por cómo terminó su formato en El 13, ¿habría decidido cambiarse de canal? Aunque es importante acotar que esa información no está confirmada, se espera que sea ella misma quien lo evidencie cuando vuelva a la televisión. . . . . . .